¡Venga! Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro cansarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Lo que haría, por no sentirme así, perdido Perdido, perdido Azul turquesa